El Instituto Josefa Toledo y el Centro Escolar Pablo Hurtado fueron los escenarios donde se desarrolló con éxito el primer ejercicio nacional de preparación para proteger la vida en situaciones multiamenazas. Ante la hora de un evento ya estemos preparados, no andemos a la hora de un evento viendo a ver qué hacemos, sino ya tener la estrategia y ver el paso para salir bien, pues no tener muchas afectaciones en cualquier evento que suceda. La comunidad educativa participó de manera organizada junto a la Comisión Interinstitucional, demostrando así la capacidad de organización ante cualquier eventualidad que se presente. Nosotros estamos preparando para un sismo en cualquier situación para prepararnos, para proteger nuestra vida. Estamos aquí practicando por si algo nos pasa, por si un niño se raspa o algo. Multinoticias, Judeles López.